Yo traigo flores, flores de libertad Flores pa' mi amor, flor de amor universal Flor de humanos colores, flor de aroma terrenal Flor que cure tus dolores, que te enseñe a cantar Yo traigo flores, flores de libertad Flores pa' mi amor, como ala pa' volar Flor de sueños y marrones, flor de tiempos puridad Flor de besos querendones, flor de risa y amistad Yo traigo flores, flores de libertad Flores pa' mis amores, flor de solidaridad Flor de gozo y contentura, flor pa' ayudarte a llegar Flor para que te sonrías, pa' que vuelvas a empezar Y yo traigo flores, flores de libertad Flores pa' mi amor, como ala pa' volar Flor de solidaridad, flor de solidaridad Flor de amor universal 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 Flor de amor universal